La cruz del señor de Potorchi es la más grande de Huancabelica. Prácticamente la fiesta comienza con la bajada de la cruz. Bueno, se cree que la cruz la hicieron muy grande para pagar los pecados. El alma de Huancabelica. Costumbre, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos. TV Perú, somos todos.